Si Dios me dio la oportunidad de volver a nacer, ay cuántas cosas haría Dios mío, tu amigo, cuántas cosas haría de nuevo como antes, ya, porque sería el mismo chabón que toda mi vida lo fui, porque yo soy bien pero así un loco aventurero, por eso yo soy así como soy, porque yo, 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 aventurero soñador, lleno de amor, toda la gran dama del dinero y el pudor, solitamos lo que nunca pudo ser, compartido amor, y subestimaste mi manera de querer, queríamos darle que jamás podré tener, no valoraste la simpleza de mi amor, y me quería soñar, que todo el mundo que yo jamás podría vivir, que no me pide nada que el barrio donde tan feliz fui, se avergonzaba sin un grave lugar, y no podía confiar, porque en mi dentro de mi pecho, un poema, yo soy yo, ya mis amigos, ya mi barrio, jamás olvidaré, por más que tirando en cultura y poder. Ahora me voy, ahora me voy de mi amor, ya mi amor que te vi, tal vez son días tu pueden conf ولاavor comprender, que el viento libre no se puede tener, Ahora me voy, de la luna de la luna con el amor que te vi, tal vez son días tu voy a sorprender, que el viento libre no se puede tener, Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy 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 Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, 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 Me voy Me voy, 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 me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy 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 Me voy... Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy...